Con Me despierto por la mañana Tomo el cel y la alarma aún no sonaba Tomo una ducha, me pongo las zapas manchadas Soy feliz y ni cuenta me daba Saludo a mis perros, tomo el skate Preparo la playlist pa' sentirme el rey Sigo patinando, más o más o menos bien Y mi primera parada es aquel café Pido lo de siempre y me saluda el barista Que cómo me va en esto de las pistas Que para cuándo otro hit a la lista Y va a ser pronto, por ahora disfruto la vista Algo que aprendí y me hizo feliz Es disfrutar las cosas pequeñas como escuchar beats Agradecer al sol por brillar tan así Y a la nube que genera ese día gris Y yo sé que no siempre ha sido fácil Pero he llegado más lejos de lo que pensé Por momentos he sido frágil Hoy toca vivir en el hoy y me siento bien Y me siento bien, y me siento bien De eso se trata no, volar cual pájaro Disfrutar lo raro, lo bueno y lo malo Es loco pensar que no, hay que estar calmado Alejado de esas hoes Me quieren ver bro, pero yo estoy genial A gusto con mis bros, cuando hay o no hay Te siente un fracaso y te sientes mal Los demás asustados por tu potencial Vamos, deja atrás el miedo Rompe la barrera y acércate al fuego Olvida lo que digan y su mierda de ego Solo te divertirás y lo es como un juego ¿Sabes? Uno a veces nada más necesita Mirar en sí mismo Porque para ser feliz Esa es la receta Vamos Y yo sé que siempre ha sido fácil Y todavía no llegó ni a la mitad de lo que pensé Ya soy fuerte y no soy frágil Hoy toca vivir en el hoy y me siento bien Quiero que te sueltes y me des una sonrisa Que actives todos tus sentidos Y que bailes con la brisa Que crees tu burbuja de alegría y risa No pienses nada, tan solo improvisa Solo siéntelo Si quieres moverte pues muévelo Si quieres bailar conmigo pues bailemos Ahora cántala conmigo Cántemos Ey Y yo sé que siempre ha sido fácil Y todavía no llegó ni a la mitad de lo que pensé Ahora soy fuerte y no soy frágil Hoy toca vivir en el hoy y me siento bien 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 Y me siento bien